Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Esto es Espacio Alternativo. Yo soy Mónica y me da muchísimo gusto estar con un gran amigo que siempre que viene a México nos acompaña. A pesar de que yo sé que andas muy ocupado, Enrique. Enrique Bumburi, aquí con nosotros en Espacio Alternativo. Un placer. Siempre un placer. Y además aquí, este sitio tan bonito, siempre me llevas a sitios bonitos. Siempre lo llevo, no se puede quejar porque siempre lo llevo a lugares muy muy bonitos. Estamos en Tepoztlán. Gracias. Gracias. Es un lugar que está como a 40, 50 minutos de la Ciudad de México y nos encontramos exactamente en la iglesia. Bueno, ustedes ya, a ver si les puedo dar por ahí un panorama. Una iglesia preciosa que caracteriza muchísimo este lugar. La gente que ha venido aquí, fíjense que nos encontramos con que me da mucha tristeza que el árbol que estaba ahí en la entrada, a ver si se puede ver, Orlandito, por allá. Ese árbol, Enrique, tú no habías venido, pero este era una belleza que caracterizaba también este lugar. Y vean nada más, ya, bueno, nos estaban informando que ya estaba muy viejo, que por los años ya había tenido que, habían tenido que hacer esto, pero es una pena la verdad. Pero bueno, tenemos aquí una belleza de paisaje, ¿no? Se ve la pirámide, a lo mejor, sí, ahí se ve. ¿Se puede ver la pirámide? Desde ahí. Y vamos a subir, pero ya como que, como que entre mis tacones y entre este, y entre tus zapatos no se va a poder, ¿eh? Y ya estoy muy mayor, ya estoy viejito. Enrique, Enrique, siempre me, ¿por qué siempre me dices eso de... Ya estoy muy mayor. Enrique, tienes treinta y tres años. Sí. Eso déjaselos para... Tú no estás mayor, yo conozco... No, claro que no. O sea... Es que así me defiendo y puedo decir que no quiero subir hasta ahí arriba con estos zapatos. Pero fíjense que Enrique está, bueno, yo siempre lo veo en una de las mejores etapas de su carrera, yo siempre le he hecho juro, yo siempre se lo digo, pero la última vez que estuvimos juntos allá en el desierto de los leones, pues estaba todo lo de la gira, el pequeño cabaret ambulante, en estas fechas, que ya estás, creo que por terminarla, ¿no? Nos quedan, sí, varios shows aquí en México y luego una giguita de teatros en España y termino el día 20 de diciembre y me voy de vacaciones. ¿Qué fue para ti esta etapa en tu vida? ¿Qué es algo que se queda marcado, así como ha sido cada una de las que has vivido? Yo digo, es que a mí me da mucho gusto porque yo estuve desde Zaragoza cuando estaban los ensayos, estabas en los ensayos y estábamos por allá cubriendo todo eso, después sale el disco, después viene todo lo de la gira, la expectativa de la gente de que venías con el disco Radical Sonora y después este... ¿Y ya terminó esa etapa? Pues, pues sí, además eso fue hace casi un año y medio, casi, y yo coincido en que esté en unos momentos más dulces de mi vida, profesional desde luego y también personal. Yo creo que después de... del shock de Radical Sonora, en cierto modo pequeño ha afianzado un poco mi carrera personal como solista y además la gente como que lo ha entendido, lo ha gustado, lo ha disfrutado, lo he visto en los conciertos como la gente se iba con esa sonrisa, ¿no? Disfrutando del show. Y encima ahora con el disco en directo, pequeña cabareta ambulante, yo creo que ha sido ya como la guinda. Entonces me voy de vacaciones como muy satisfecho y muy contento por el trabajo realizado y muy cansado, la verdad, porque llevo un año y medio sin parar. Es un trabajo, la verdad, muy cansado, sí deja muchísimas satisfacciones, como tú dices, por ejemplo, por ahí me estaba platicando nuestro amigo Raúl del concierto que se realizó allá en Madrid para Amnistía Internacional, que, bueno, fue todo un éxito y así ha sido, ¿no? En parte todo lo que has llevado en esta gira. Pues sí, además ese concierto a mí me gustó especialmente porque Amnistía me permitió elegir el cartel y elegir a todos los grupos que participaban y elegí a todos mis amigos, ¿no? ¿Y quiénes estaban? Pues Elefantes, que es un grupo que acabo de producir, Eva Maral, que es una chica que no deberíais de perderos porque es fabulosa y estábamos luego nosotros cerrando, ¿no? Y, bueno, creo que los tres tenemos mucho que ver, la forma de decir las cosas con esa pasión que nos caracteriza. Si algo vemos, no únicamente es el ir a escuchar el disco, ¿no? En vivo, sino es, va más allá, va más allá, va hacia coreografías, va hacia lo teatral, todo lo teatral que tú tienes también, Enrique. Pues sí, es un... me sale solo, me gusta mucho el teatro. Ah, no, es su naturaleza, digo, porque aquí no, o sea, no creo que te parezca en el espejo, este, a ver los movimientos y todo. No, pero siempre, a mí siempre me gustó que cuando vas a ver un concierto, fíjate que siempre dices, vamos a ver un concierto, no vas a oír un concierto, siendo que lo que vas a hacer es oír música. Y me parece que la mayoría de los grupos olvidan ese componente visual, que me parece imprescindible. Porque para oír la música, pues mira, el CD suena mucho mejor que los conciertos. Sí, la pasión de un músico tocando, pero tiene que haber algo más. Yo no soporto los grupos que van y se ponen así delante del micro, con la cabeza agacha, todo el concierto, y lo has visto cinco segundos y ya puedes mirar para la barra. Sí, claro. Esos son mis grupos favoritos, ¿no? Los que tienen algo de plástico o algo de, digamos, de dramático. Lo que me resultó difícil hacer la combinación que yo quería hacer y creo que me quedé a mitad de camino, que no lo llegué a hacer del todo. No descarto investigar en algún momento más por ahí. Pero ¿no crees que eres también de alguna manera muy crítico contigo mismo? Claro que sí. Para mí todos los discos que he hecho son entre malos y regulares. Es bastante crítico entonces con él mismo porque a veces tenemos esa... No somos muy tolerantes, ¿no? Con lo que hacemos con nuestro trabajo. La gente de fuera lo puede ver como una gran obra, ¿no? Pero tú siempre te quedas con algo de insatisfacción a lo mejor. No, yo con mucha insatisfacción y de hecho creo que esa es la base para que continúe teniendo ilusión por hacer las cosas. Si pensara que lo hago bien, pues no sé, estaría ya acomodado, sentado en mi sofá diciendo, bueno, voy a hacer otro disco. Rin, Ran, Run, ya lo tengo. No le daría tanta importancia, ni pensaría tanto, ni correría los riesgos que corro con los discos que hago. Haría siempre el mismo disco pensando, bueno, si ya llegué al top, esto es, lo que tengo que hacer es repetirlo. Claro. Y no quiero hacer eso. Es que yo creo que es lo más importante de lo que siempre nos ha enseñado Enrique, el no repetirte, el no repetirte a ti mismo, que yo creo que también esa es una de las facetas que vienen con la evolución que tiene uno como persona, ¿no? Con la ideología, con... Hijo, es que son muchísimas cuestiones, ¿no? Las que traen ese no repetirse en su arte, ¿no? Pues, pues sí. Es que de hecho mi ideología es que la vida es un juego y que hay que jugarlo y hay que divertirse. Y yo me aburro si repito lo mismo. Tengo que hacer cosas diferentes y tener ilusión por las cosas y pienso que la música es algo muy grande. A mí no solo me gusta una placera de la música. Creo que se puede además enfocar todo de formas diferentes y no siempre lo mismo. Como es que hay tantos grupos, además, que una vez que hacen un disco que funciona repiten esa fórmula. Sí, es cierto. Que a mí me da pena por ellos porque es como que perdieron la pasión o perdieron algo en el camino, ¿no? Sí, es cierto. Sí, y es importante encontrar este tipo de propuestas, ¿no? De alguna manera como la tuya, personas como tú que, bueno, de alguna manera están evolucionando en todos los sentidos como... Mira, otro grupo que me gusta mucho y que creo que en cierto modo eso sí que lo tenemos en común es Café Tacuba. Sí, claro. Cada disco dices a ver qué es lo que nos ofrecen. Existe, a mí por lo menos como un fan del grupo, yo tengo ganas de que saquen un disco para ver qué han hecho. Claro, claro. Porque realmente puede ser una sorpresa. Hay otros grupos que no vamos a citar que de repente te vas a comprar el disco y sí, oye, más o menos te gusta, pero sabes exactamente cómo va a sonar. Claro. Eso es lo bueno de Café Tacuba. Me parece que, por eso me parece el mejor grupo mexicano. Sí, sí, es cierto. Son de alguna manera impredecibles, ¿no? Y como tú dices, el no saber qué vas a esperar, ¿no? Musicalmente. ¿Qué es lo que espera finalmente el público y los fans? De alguna manera, alguna gente puede decir, bueno, es que puedes perder al público que ya tenías. No, no es cierto. No, ese público no lo pierdes porque el público está enfocado. Alguien que le gusta la música, ¿no? Tiene que estar enfocado a la persona, al artista. Y esa es la forma de ver la botella medio vacía, porque la forma de ver la botella medio llena, positiva, es, bueno, podemos ganar público. Claro, claro. O sea, si haces otra cosa diferente, otro enfoque, puede de repente acercarse a tu música a gente que hasta ahora no se había acercado. Claro. Esa es mi forma positiva de ver la vida. Enrique anda muy positivo. A mí me da mucho gusto porque, y se le ve, se te ve, Enrique. Claro, estoy muy contento. Que estás muy contento con los resultados que ha tenido todo esto. Aparte con los planes que tiene, ¿verdad? En unos momentos vamos a enseñar y todo por allá. El disco que trae, porque no se va de vacaciones sin dejarnos por ahí este disco y videos nuevos también. Pero ya viene el fin de año, una etapa muy importante, yo creo que también para ti, porque te gusta mucho el estar en lugares lejanos, raros, de los que aprendes siempre algo. Pues sí, me apetece muchísimo. Además, creo que este es un momento muy especial, cambio de milenio, cambio de siglo, cambio de año. Y para mí es el principio de una nueva vida, ¿no? Entonces yo lo quería pasar así en un sitio muy paradisíaco. ¿Qué es? ¿A dónde? Voy a ir a las Islas Mauricio, tumbarme y ver el principio de año en la playita, mientras me abanican con los pai-pais. El pobrecito con los pai-pais va a estar consentido en estas vacaciones. Y luego voy a hacer una cosa que me recomendaste hace tiempo, que es lo de Kenia. Ay, me da muchísimo gusto que yo le hable a Enrique de un viaje a Kenia y a Tanzania por allá que hicimos. Y se va a Kenia ahora, es algo mágico, es un continente donde verdaderamente tienes la sensación de la lejanía de absolutamente todo, Enrique, todo. Yo la verdad es que no he estado en la parte central de África, no conozco absolutamente nada. Conozco mucho el norte de África, la parte árabe. O sea, aparte sí que la he visitado, pero no tengo ni idea de cómo puede ser. Ah, bueno, ahora te voy a platicar este... No, sí va a ser una sorpresa, yo te voy adelantando. Yo cuando me fui, fue al Serengeti, bueno, como ya te había platicado, eran casas de campaña, algo vulnerables, ¿verdad? Yo veía ahí como que se podía meter una lagartija, se podía meter también una víbora y se podía meter también cualquier otra cosa, pero... Y un león. Y un león, ah, no, y no puedes salir después... Hay reglas, no puedes salir después de las seis y media por ahí porque no pueden ellos cercar la zona porque están afectando, claro, como viven los animales y todo. Pero ya llegando exactamente ahí, veo un papelito ahí en la casa de campaña y unas letritas así, espero que disfruten su viaje aquí, unas letritas. Entonces, firme aquí porque no nos responsabilizamos por su muerte, te lo juro. Entonces ya tienes que firmar el papelito, son riesgos que corres. Claro, todo placer conlleva un riesgo y un sufrimiento y sacrificio, habrá que aceptarlo. No, 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 y le firmas porque yo te lo aviso desde aquí, a mí me lo avisaron ya que estaba yo ya adentro y ya no me podía ni quejar, pero es un viaje maravilloso que vale mucho la pena y que a ti como artista te va alimentando de una manera impresionante. Yo espero que vuelva con las dos piernas, que no entre ningún león en mi tienda de campaña. Te tienes que poner tus vacunas, te tienes que ir vacunado de la fiebre amarilla, te tienes que tomar tus pastillas para la malaria, ¿sí? Que se vacunen ellos contra... ¡Ay, sí! En realidad, fíjate, hay algo que me decías que a mí no se me olvidó desde la otra vez, que lo mejor de la vida empieza a los 30, ¿te acuerdas que me decías? Bueno, porque yo tengo 29, entonces espero, espero... Te queda lo mejor por llegar. Me queda a mí lo mejor y él está también en uno de los mejores momentos de su carrera, así que vamos a ver ahorita un video nuevo, Enrique, mayor. De mayor. De mayor, para que nos platiques de él, que ahora estamos con este recorrido. La verdad es que últimamente yo estoy así como descuidando muchísimo los videoclips. Y bueno, este es un videoclip medio en directo, con unos niños... ¿Descuidando en qué sentido? Que realmente me gustaría... Me gusta mucho el mundo del videoclip, pero me aburren mucho los videoclips que veo por la televisión, me aburren mucho los videoclips de chicas en bikini y los videoclips en los que tienen que salir todos los artistas como si salieran recién salidos de la tienda de Armani y todo así. O sea, me parece como que son todos muy falso, ¿no? Entonces pienso, bueno, ante eso mi actitud es... O hago algo creativo como lo que están haciendo Café Tacuba, que hacen videos muy interesantes, o simplemente es algo como soy, un tipo que se sube a un escenario y canta. Claro. Y eso es lo que estoy haciendo últimamente. Que bueno, hizo, ya saben, el de Infinito. Bueno, que ya lo vieron y revieron y que está muchísimo ahí en Telegir. Porque lo hiciste en Garibaldi, ¿no? Fue ahí en una cantina. Fue en una cantina cerca del Zócalo. Fue en una cantina. ¡Ay, que me habías invitado para salir! Cierto. Y... Que no apareciste. Y no apareciste. Tenía grabación ese día, pero miren, mi lugar en ese video ahí estaba. Así que espero lo bueno. Sí. Bueno, sale Julieta, que además es fantástico contar con su colaboración. Y había un sitio para ti que tuvimos que rellenar con un señor cualquiera. ¡Ay, vean! En lugar de decir, ya no se hizo nada porque no estabas tú. No, pero tuvimos que salir del paso, pero... No sé, no sé. Hubiera... No puede llegar. Yo creo que hubiera tenido el doble de éxito. Hubiera sido un honor para... Un honor, y es en serio, ¿eh? Un honor para mí. Pero espero, ¿verdad? Que en sus próximos videos me tome en cuenta. Por si nos topamos por ahí en otro lugar. Pero por lo pronto vamos a ver este, que es un estreno aquí en TeleHit. Y ahorita regresamos. Estamos aquí desde Tepoztlán, un lugar hermoso aquí en México. Regresamos. No busques tu futuro. Disfruta tu presente. Con todo amor. Coffee Time. Te vamos a meter cuando te quema. Y continuamos aquí en Tepoztlán, después de ver el video mayor, fue al que mandamos, ¿verdad? Ahora estamos en El Ciruelo, que es un restaurante, este... Con una comida riquísima, que en un rato vamos a ver qué le parece a Enrique, lo que sirven por aquí. Seguro que está rico. No, aparte, Enrique, fíjense que le gusta todo lo que es mexicano, tanto la arquitectura. Tú eres muy chilango, ¿eh? Déjame decirte. Chilango es del DF. Del DF. Sí, a mí el DF me encanta, pero yo he hecho muchos viajes por el sur de México y me encanta toda la zona maya, ¿no?, de México. Y Oaxaca es maravilloso, no solo las playas, la montaña, también Chiapas, en el otro lado, Quintana Roo, Yucatán, todo eso me gusta mucho. Pero el DF es mi DF. Es el DF, ¿verdad? Sí, o sea, un poco chilando sí que soy. No, o sea, aparte que debemos de apreciar, la verdad, la cultura, la cultura que tenemos, todo lo... La historia que tenemos aquí. Tú, por ejemplo, has viajado muchísimo, ¿no? Y uno aquí debe de apreciar en serio todo lo del bagaje cultural que tenemos. Es que yo creo que además lo bueno que tiene México, y perdón que lo compare con España, creo que ambos países tienen una diversidad cultural y diversidad paisajística y de riqueza. No es lo mismo estar en el sur de España o de México que estar en el norte. O sea, de repente ves cosas radicalmente diferentes. El desierto, la jungla, la cultura maya, la cultura azteca, cosas muy, muy diferentes en México. Es la riqueza que tiene este país, es increíble, maravilloso. Además me parece también muy, muy importante, que yo creo que tú, por ejemplo, hay problemas políticos, sociales en España, hay problemas también políticos, sociales aquí en México, y que tú de alguna manera te preocupes y te intereses, por ejemplo, por el conflicto en Chiapas, ¿no? Por todo lo que ha sucedido, por todo lo que ha pasado. ¿Tú como artista sientes alguna responsabilidad ante eso, como líder de opinión? Es complicado transmitir exactamente lo que pienso, porque en cierto modo yo creo que los músicos recibimos tanto de la gente, que en cierto modo yo creo que hay que devolverlo de alguna forma. Yo creo que el conflicto de Chiapas a mí me interesa políticamente, me interesa saber qué es lo que ocurre, porque creo que hay que saber escuchar todas las partes y hay que saber ver dónde está el punto en el que se pudiera solucionar el problema. Pero en cuanto a lo que dices de responsabilidad, yo por lo menos sí que siento una responsabilidad con respecto a mi propio país. Yo creo que me ha dado mucho el público, tengo que devolver algo de alguna forma, ¿no? Creo que si puedo hacer algo por los menos favorecidos, es algo... No sé si es un sentimiento de culpabilidad judio-cristiano que tengo ahí inculcado de pequeño, pero sí, si gano mucho dinero pienso, no me lo puedo merecer todo, tengo que dar un poco. Es una obligación. Por eso me parece importante el estar al tanto de la gente menos favorecida. Claro, claro. Digo, ahora, por ejemplo, el concierto que realizaste en Madrid, con todo lo de amnistía internacional, ¿no? A lo mejor hay mucha gente que no está enterada de que tú estás interesado en ese tipo de cosas. En una campaña... La campaña de este año de amnistía es contra la tortura. Es algo que realmente es complejo y que siempre pensamos, no, no, esto no ocurre aquí, esto no ocurre en mi país. Y investigando un poquito, me empezaron a comentar historias de cómo de repente hay armamento, bueno, armamento, no sé cómo llamarlo, instrumentos de tortura que se fabrican en España y se venden a países del este o se venden a otros países. Y dices, Dios mío, mi país permite esto. Es curioso y si investigamos, bueno, por supuesto que en México ocurren cosas, todos sabemos de cómo sobrepasan su poder la policía en México. Muchas veces utilizan su poder para la famosa mordida, para... No solo eso, sino que incluso en las cárceles ocurren cosas extrañas. No vamos a hablar del que va a ser posiblemente el presidente de gobierno en Estados Unidos. El señor Bush, ¿no? Que seguramente... Bueno, no, seguramente no, hace unos días ya ejecutó a un mexicano. Sí, es cierto. En Texas. Eso está ocurriendo en el mundo civilizado. Ya no te estoy hablando de Uganda o de Somalia. Te estoy hablando de Estados Unidos, de España, de México, de Argentina, de Chile. No va a hablar de Pinochet. Sí, es cierto. Por mucho que les moleste a algunos chilenos que los españoles incordiemos para investigar sobre Pinochet, a mí no me avergüenza en absoluto decirlo. No, y son problemas finalmente que le interesan a nivel universal, ¿no? Por ejemplo, fíjate, yo digo hasta acá, ¿no? Que nos llega, por ejemplo, también información de la ETA, de lo que pasa en Madrid, de ese tipo de cosas, cientos de personas muertas, tantos civiles, Enrique, ¿no? Que de repente te pones a pensar y la tragedia, ¿qué es eso? Tantos años, aparte, ¿no? Son muchos años con el conflicto de ETA. Y también ha sido un tema tabú para los españoles, ¿no? Y para los vascos incluso. O sea, ya no... Vamos a hacer las distinciones. Yo ahora no hablo de quién tiene la razón, sino hablo de la forma en la que se está intentando llegar a una solución que para los vascos es una soberanía, para el resto de los españoles posiblemente sea la convivencia en paz, simplemente, ¿no? Pero los métodos son métodos de genocidio directamente. Claro, claro. O sea, ¿por qué no decirlo? ETA es una pandilla de genocidas que está intentando acabar con... Bueno, con una situación a base de violencia. Ellos verán, cada uno tiene que responsabilizarse de su propia conciencia, ¿no? Yo estoy seguro que hay gente que está cometiendo estos asesinatos que se reencarnará en cucarachas. Claro, pero es que es asombroso cómo un tipo de nacionalismo te puede llevar, ¿no, Enrique, a... Hasta eso, hasta esos asesinatos tan espantosos y durante tantos años, como te lo menciono, ¿no? Porque te menciono del nacionalismo cuando tú eres una persona que está completamente en contra de eso. Yo con los años me vuelvo muy tolerante e intento buscar el equilibrio. Yo soy muy antinacionalista si el nacionalismo lleva a este tipo de violencia. Pero me parece que es muy bueno el que los pueblos busquen desarrollar su cultura, su lengua, su literatura, sus raíces, su música. Creo que es muy positivo el fomentarlo. Sin violencia. Pero claro, de ahí a... Quiero decir, en Aragón tocamos la bandurria, pero si viene alguien y me pone una pistola en la cabeza y me dice que no toque la bandurria, oye, mira, prefiero no tocar la bandurria y no matar a nadie. Claro. Eso lo tengo claro. No sé, yo quizás soy de otra forma, ¿no? Pero no pienso que haya que interponer una ideología a la vida. Me parece que la vida es lo más importante. Y eso es lo que deberíamos defender sobre todo. Y los derechos humanos más básicos. Claro. Y nuestros valores como seres humanos, ¿no? Que es cosa... La independencia como ser humano, la paz, que tengamos los valores. Y en lo que creemos, al final de cuentas, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Lo que pasa es que hay que buscar ese equilibrio, ¿no? Eso es lo difícil. Entre conservar la cultura. Aquí, por ejemplo, en México, creo que es muy importante y se debe de continuar con una campaña para concienciar al gobierno, a todo el mundo para que se conserven las cosas valiosísimas que existen aquí desde hace siglos, ¿no? Antes de que llegaran los españoles que cometieron todas esas injusticias. Antes de eso había una cultura aquí milenaria, maravillosa, que hay que conservar. Pero ahora todavía podemos hacer algo, ¿no? Yo creo que es la obligación. Fox, nos estás viendo. Es tu obligación. Yo creo... Yo creo que sí va a ser algo muy, muy, muy importante. Y una labor muy importante. Creo que nos lo merecemos. Todos los mexicanos. Y también gente extranjera como tú que llegan y aman a un país que finalmente no es en el que nacieron, ¿no? Pero... No sé. Pero no importa. Yo no sé si es... Yo creo que en una encarnación anterior... ¿Andabas por acá? Yo creo que sí. Yo andaba con plumas, seguro, por aquí. Y yo creo que sí. Yo creo que yo nací en el DF en algún momento, ¿no? Por ahí en la Condesa, por ahí en... Tenochtitlán, yo qué sé, en algún momento, ¿no? De la historia. No lo sé, pero sí que lo he sentido cuando he pisado México, como pertenecer a este país, en cierto modo. Bastante también de este disco nuevo, Enrique, Pequeño Cabaret de Ambulante, que de algún... Oye, a ver, me llama mucho la atención la portada. Que son rosas. Son rosas. Es como un ambiente muy cabaretero. El rojo y el negro me parecían como colores del cabaret. Sí. Luego tenemos, fíjate en las monedas que aparecen en las rosas en la portada, que eso es un guiño mexicano. Ahí no sé si se ve muy bien. Ah, es el calendario azteca. Es el calendario azteca. Bueno, a ver, son dos monedas. Es el calendario azteca. Pero aún hay más por dentro. Hay mucho... En todo el diseño hay muchos guiños a México, ¿eh? Si le abrimos esto aquí. Ahí lo tengo. Ahí está. Ahí está. Ahí está el calendario azteca. Ahí está el calendario azteca. Es un agradecimiento. El disco se grabó aquí en México, ¿no? Es un disco que se grabó entre México y Guadalajara. México y Guadalajara. Guadalajara. Que le mandamos un saludo a los Maná, que los ama... Bueno, los amo. Enrique los admira muchísimo. No, yo es que pasamos una noche con Fer que es difícil de olvidar. Es que pasar fiestas con Fer, déjenme decirles que es muy difícil de olvidar esos reventones. Fer, te extrañamos. Esperamos verte pronto porque va a estar Enrique presentándose en el Bulldog el 21 de noviembre. Fer va a venir. Esperemos que esté aquí. Hombre, invitado está, por supuesto. Estás invitado, Fernando. Así que te esperamos aquí para que armes el reventón, ¿eh? Pero bueno, sigamos ahora. Sigamos, mira. Alicia, que normalmente se llama Expulsada al País de las Maravillas. Aquí aparece como Expulsada a Isla Mujeres. ¿Por qué? Porque me llamaron los de la compañía y me dijeron, bueno, como es una versión diferente, que hay una cuestión legal en la que tenía que poner otro tipo de nombre, había que cambiar el nombre. Entonces dije, vamos a cambiarlo. Había dos canciones que había que cambiar el nombre. Una era de Alicia y entonces le puse entre paréntesis, Expulsada a Isla Mujeres. Y otra que es Demasiado Tarde, que le pusimos entre paréntesis, Ahorita Mismo, que es, yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero para mí es un verdadero chiste mexicano lo de Ahorita Mismo. ¿Ahorita Mismo? Sí, porque nunca he ido. Sí, muchos extrajeron los diseños, fíjense. Pero, ¿sabes qué? Aquí hay dos canciones, Salome y Alicia, de Radical Sonora. Un disco que yo no sé, de alguna manera tenías como que ya, aparte de tu vida, de tu carrera, son nuevas versiones, ¿no? Sí, creo que hay una más. A ver si me equivoco. No, y Big Bang. Hay tres de... Ok, tres de Radical Sonora, que fue el primer disco como solista. Las versiones son... las versiones del Cabaret Ambulante. Son como más... no sé... entre Las Vegas y Barcelona, ¿no? Una mezcla entre el Mediterráneo y Big Bang, por ejemplo, que es así como muy funky, muy Elvis Presley, decadente en Las Vegas. Me tengo que hacer un traje de lentejuelas. Esta es una banda como si fuera de otra época, ¿no? Como si nos remontara por allá a otros tiempos. Sí, pero siempre mirando a ese... como ese local o ese café cantante de puerto en el que se juntan culturas de diferentes países, ¿no? Es como en Tanger, en Cádiz, en Barcelona, en Buenos Aires. Esos puertos que de repente reciben a gente de culturas muy diferentes, razas muy diferentes, acaban en esos lugares así de dudosa reputación y les une simplemente la música, una música que es como muy bastarda, como un híbrido. Que eso es un poco lo que estoy haciendo, ¿no? Una mezcla de muchas cosas que no sé si tienen algo que ver o no, pero que se juntan en este puerto que es el Pequeño Cabaret Ambulante. El Pequeño Cabaret, que bueno, ya mencionamos que, bueno, que es un disco completamente en vivo, ¿verdad? Sí, todo en vivo. ¿Por qué el hacerlo en México, en vivo? Es que el otro día se lo comentaba un periodista y me decía, bueno, eso es cuando vayas a Japón, supongo que también lo dirás, ¿no? Que este país te encanta, que no sé qué. Ay, nuestros... bueno, ya no son me hablas. Pero es verdad, es que el público mexicano es muy especial. Entonces nosotros lo sabíamos y pensamos, bueno, vamos a grabar, en vez de grabar en España, que sabemos, sí, tenemos un público asegurado, el público español me sigue desde mucho tiempo, incluso antes del público mexicano. Yo soy de allí, ¿no? Pero... Pero lo que da el público mexicano es muy especial. Es el público... yo creo que es el público más prendido que existe. Sí, sí, es cierto. Sí, es cierto. El público incluso excesivamente pasional. Sí. Que dan ganas a veces de decir, calma, calma, calma. Pero es que lo que dan es muy rico. Bueno, aparte, bueno, solo tú, artistas, como tú saben, la energía, ¿no? Que eso te... que eso te... lo que te llega y la energía que te produce, ¿no? Yo estuve... bueno, yo lo que vi de Pequeño Cabaret de Ambulante fue en el Hard Rock, ¿te acuerdas? Esos son los que grabamos. Pues bueno, estuve ahí, exactamente. Miren, estuve en las grabaciones y yo creo que para ti como artista, ¿no? El que te llegue toda esa energía debe de ser algo único. Es muy bonito porque cuando yo estoy haciendo un disco yo me siento... yo estoy expresándome. Pero cuando me subo a un escenario estoy comunicando. Y esa comunicación no solo depende de mí, depende de que haya un receptor y que ese receptor en cierto modo me envíe esa vibra, ¿no? Y creo que eso es lo que ocurre con el público mexicano, que es dar y recibir, dar y recibir constantemente. Y ahora que, ahora que, a veces, 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 a veces. ¿Crees que en este momento, en un escenario, detrás, a lo mejor del escenario, detrás de cámaras, eres la imagen de Enrique Bungurio, todavía te pones caretas, de repente, en algunas ocasiones? No te creas que tanto, yo creo que cada vez menos, pero en cierto modo, es como pelar una cebolla, ¿no? Estoy quitándome capas y capas y capas, y creo que musicalmente y personalmente va a llegar un momento, cada vez estoy más cerca, en el que de repente esté ahí, totalmente desnudo, ¿no? Así soy, lo siento, si hay alguien al que le molesta, pero no. Y de alguna manera, en pequeño, vimos a un Enrique así, ¿no? Lo más cercano a la desnudez de lo que tú estabas buscando, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que no hay disco en el que me encuentre más a flor de piel, y bueno, yo creo que musicalmente todavía me quedo, pero en los textos sí que estoy ahí, estoy reconociendo todos mis defectos, y cómo soy, y mi debilidad, y mi fragilidad, y lo fácilmente herible que soy, y cómo me puedo romper en mil pedazos. Era de las contradicciones que yo también, en la entrevista del Desierto de los Dones, platicaba con Enrique, una gran contradicción, al ver a un hombre en el escenario completamente seguro de sí mismo, y a la vez con otro lado tan frágil, ¿no? Es que la naturaleza del ser humano tiene tantas caras, tenemos tantos dados, a veces fuertes, a veces, y tan ocultos, a la vez, ¿no? Es una contradicción, pero en cierto modo lo que he aprendido es admitir mis contradicciones, y decir, sí, soy contradictorio, sí, no soy un ser coherente, rígido, fundamentalista, que opina de una forma y no se mueve de ahí, y actúa y piensa de la misma forma. No, pues hay veces que me equivoco, hay veces que pienso de una forma y actúo de otra, soy contradictorio. Pero eres un hombre que hemos visto madurar, desde el chavo que estaba en Héroes del Silencio, hasta el Enrique que tenemos ahorita, que tampoco te me creas tan viejo, ¿eh? Porque tú tienes, este hombre tiene, tiene por ahí una manía de, de, este, de los años que tiene, que bueno. No, es, de cierto modo, así como... ¿Como qué? Que han pasado los años, me siento, pues, más mayor. Tengo 33 años, tengo la edad que tengo, quiero vivir como la edad que tengo, ¿no? En cierto modo. Y todo lo que, y todos los sueños, y todas las expectativas, y todo lo que, y todo el futuro que viene. ¿Piensas a veces en eso o vas viviendo día a día lo que te va aconteciendo? No, así que he pensado en, en el futuro, en hacer, hay muchas cosas que me gustan en la vida, ¿no? Mira, yo, por ejemplo, no me he sacado el carnet este de submarinismo, todavía. Ay, no, yo ya. Yo todavía soy un submarinista pirata, en cierto modo, ¿no? Ilegal. Te voy a invitar un día, ¿eh? A mí me, es una de las cosas que más me gustan del mundo, el mar. Sí. Y eso me gustaría, en un futuro, pues sí, un restaurante. Me gustaría dedicarme a la gastronomía. ¿Ah, sí? Sí, montar un restaurante, ser cocinero, y hacer platillos a los turistas. Miren, ese helado que no conocíamos de Enrique, ¿eh? Para que vean, ¿eh? No cocino mal, además. ¿Cocinas bien? Bah, más o menos, me defiendo bien. ¿Pero que muy tipo español o...? Muy tipo español, mediterráneo. Este, un mole poblano no te lo puedo dar, ¿verdad? No, un mole poblano. Uno está... Yo muy mexicano. Un mole tienes un misterio ya, no creo que sea tan fácil. Digo, nuestra cocina es... No, y al rato va a ver lo que le vamos a servir de comer en este restaurante, que es uno de los... Ya le dije, de los exclusivos aquí en Tepoztlán, que se llama El Ciruelo. Pero, bueno, pero hablando de todo esto, finalmente, en este disco, Enrique para ya, la gira, y se pone... Bueno, sale otro... Por ahí tenemos algo que sale otro en febrero. Sí, sale el disco de... recopilatorio de héroes. Recopilatorio, ya teníamos uno. ¿Un disco? Anterior. Ah, no. Un recopilatorio de héroes del silencio. Bueno, el disco está en directo. No, no, en recopilatorio, este es la primera vez que sale uno. Salió un directo que a mí me parece horrible, de malo. Pero bueno... Fíjate, por ahí había una cosa que había que aclarar. Por ahí creo que ayer te estaban preguntando que tú habías dicho que no ibas a volver a tocar canciones de héroes del silencio. Eso creo que nunca... Y te dijeron, ¿y interpretaste unas canciones de héroes del silencio en el concierto? Tú nunca dijiste que finalmente las canciones de héroes del silencio son del Señor. Entonces, este... No sé por qué no voy a poder tocar mis propias canciones, ¿no? Si puedo tocar una canción de Andrés Calamaro encima de un escenario porque no voy a poder tocar las mías. Exactamente. No, yo creo que mi visión de eso es que lo que quiero es tocar solo las canciones que tengan que ver con el disco que esté presentando. En este caso estoy presentando Pequeño Cabareta Ambulante. Tomo unas canciones de héroes del silencio, les doy un poquito la vuelta y las visto del Pequeño Cabareta Ambulante. Y hay algunas que funcionan y otras que no. No, entonces no depende de que me guste más una o que otra, me guste otra, sino que funcione dentro del espectáculo. Y funcionan tres o funcionan dos o funcionan cuatro. No sé cuántas funcionan. Ahora tres o cuatro. No, pero yo lo he visto, este... Lo vimos ahora, les digo, en lo del Hard Rock. Y este... Y funcionan bastante bien. De hecho, en el pasado Festival Vive Latino que se realizó en la Ciudad de México, ahí en el Foro Sol, fue uno de los artistas de los que mejor, de los que mayor éxito tuvo, Enrique. La gente me trató muy bien. Muy bien, muy, muy bien. La verdad es que yo salí un poco con disgusto por el sonido, porque no sonamos... No sonaste como tú hubieras querido. No, no sonamos directamente fatal. ¿Qué pasa ahí cuando acaba todo? Yo me sentí muy mal, ¿no? Con eso, me enfadé además mucho. Pero creo que la gente no... Ha sido más de un año, ¿no? Lo de la gira de Pequeño Cabaret de Ambulante. Pues 15, 15, 16 meses. ¿15, 16 meses? Mucho tiempo. En los que ya estás bastante agotado, ¿no? Yo estoy... La verdad es que estoy muy cansado ya. No es que esté cansado de subir un escenario, estoy cansado físicamente. Físicamente. Que necesito descansar. Bueno, ya falta poco. Vamos a ver ahorita, antes de despedirnos, el otro video que tenemos, que es viento a favor. ¿Te aventaste los dos puntitos o qué? No, el viento a favor es un... Yo me metí en el mundo de la dirección del video con dos. Con el viento a favor y con uno que rodamos de infinito en una taberna en España. Sí. Ah, en la taberna que yo estuve, ahí en Zaragoza. Ese, el de Oasis. Se llama el sitio. Pues esos dos, con la colaboración de unos... de los hermanos del batería que tienen una empresa de video, pues hicimos algo que realmente tenía que ver con la canción. Yo quería hacer videoclips que tuvieran un sentimiento que yo había transmitido componiéndola. Y esta canción además es una de mis favoritas, la del viento a favor. Sí. ¿Te acuerdas que habías trabajado con tu hermano en Salomé, en Alicia? Sí, pero mi hermano ahora está... está muy ocupado. Como para... muy buenos videos. Muy, muy buenos videos. Sí. Alicí, Salomé. Mi hermano, muy bueno. Bueno, lo que pasa es que ella no quiere hacer videos. Está con la familia, con... claro, tiene... todos nos vamos haciendo mayores y tenemos así otras cuestiones que nos interesan. ¿Eres tú muy familiar? ¿Ves a tu familia seguido o de repente hay ese alejamiento? Soy muy poco familiar. Sí, sí. Más que nada porque tampoco tengo la ocasión, ¿no? Estoy viajando siempre, me gusta mucho viajar. Profesionalmente y luego encima cuando me voy de vacaciones, pues también no me quedo en mi ciudad, en Zaragoza. Me voy a... ¿Todos viven en Zaragoza? No, mi hermano ahora vive en Madrid, mi hermana vive en Salamanca. ¿Podrían ser muy poco? Sí, la verdad es que... Bueno, ahora cuando voy a Salamanca a tocar veo a mi hermana, cuando voy a Madrid a tocar veo a mi hermano. Y mis padres viven en Zaragoza. Zaragoza, que es un lugar hermoso que tuvimos la oportunidad de conocer gracias a Quimio, Enrique. Así que vámonos a ver este viento a sabor y regresamos aquí, miren, desde este paraíso y desde este lugar tan hermoso que tenemos en nuestras espaldas, el Tepozteco. Y regresamos a su valla.